La verdad es que ha sido todo muy rápido, ellos tenían un interés bastante grande. El club es el Atlético Sauntino de segunda ref, la verdad es que es un club con mucha historia, encima es un año en el cual va a ser su centenario y la verdad es que me voy a sumar al equipo para aportar e intentar conseguir los objetivos del club. Recomiendo a todo el mundo que esté sin equipo que se apunte a las sesiones AFE porque es una ayuda muy buena para encontrar equipo y para ponerse bien físicamente.